¿Quién está listo? ¿Usted ha hecho like, Yulisa? Ya saben que a todo le estoy guardando el contacto. Todo el que va tirando lo voy guardando. Tienes que tirar el objetivo, mi amor, que está arriba. Esa es la única forma de llevártelo, bebé. Por el objetivo que está arriba. Arriba. La galaxia. Anthony, saludos. ¿Cómo estás, Anthony? Ya saben que me tienen que tirar el WhatsApp, los que tiran la galaxia, ¿ok? Sí, me tienen que tirar el WhatsApp. Anthony, gracias, mi amor. Sí, por el objetivo que está arriba, mi amor, anclado. Mejía, saludos. ¿Cómo estás? Ok, vamos a ver, Daniel. Sí, Daniel. Te voy a guardar el contacto, ya sabes, bebé, ¿ok? A todos les va a aparecer ahí mis historias y todo el que vaya tirando el objetivo. Les voy a guardar el contacto a todo el que tire el objetivo hoy, ¿ok? Así como salen en su perfil, van a salir en el contacto, ¿ok? Así que pónganle nombre al contacto para que salgan así, ¿ok? Con nombre. Sí, solamente al que tire la galaxia le pasa el contacto. Anthony, saludos. ¿Cómo estás? Luna, saludos. ¿Cómo estás, Luna? Luna. Gracias por el quiéreme, mi amor. Vamos, chicos. ¿Quién más con ese objetivo? ¿Quién más con ese objetivo? ¿Quién más con ese objetivo, bebés? ¿Quién más? Lele la panza. Gracias, Gordo. Gracias, Gordo. Gordo, mi amor. Gracias, papacito. Estoy tirando el contacto, Gordo. Dos. Listo, Gordo. Gordo, le tiré el número a su cuenta. Tíreme al WhatsApp. Tírame. Sí, bebé, al WhatsApp. Alder, con final feliz, sí, bebé. Final feliz, mi amor, ¿ok? Bastante, sí. Llevan bastante. Sí. Bastante. No, bebé, me estás tirando al otro contacto, Gordo. Al otro contacto, tírame. Al que te tiré a la cuenta. Me estás tirando al contacto del en vivo, papá, bebé. Sí, me estás tirando al contacto del en vivo. Sí, me tienes que tirar al otro contacto, que es el que pasa todos los videos, ¿ok? Osman, ya, le tienes que tirar al objetivo, si quieres que te tire. Adel Orozco, con final feliz. Adiel, tienes que tirar al objetivo, ¿ok? Si no hay nada, sirve que me escribas. Sí. Orlando Torres, el objetivo es la galaxia. El objetivo es la galaxia. Son videos, chicos, ¿ok? No son videollamadas, videos. Yo no hago videollamadas. No, no hago. Gordo, ¿ya me tiraste? Me tiraste a la cuenta del en vivo, Gordo. Tienes que tirar al contacto que te tiré de vuelta a tu cuenta. Toca la cuentita anclada que está ahí que te voy dejando, ¿ok? Sí. La cuentita anclada, tócala. Y por ahí vas a encontrar el contacto que te tiré. Sí, es que me tiró el cuello a la cuenta del en vivo. Te estoy transmitiendo. Sí. Tócala.